¡Ay! ¡Jujú! Gracias Dios mío por todo lo que me das en la vida ¡Es la gratitud de Marisol Cabero! ¡Y nos vamos al centro del Perú! Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me hieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me hieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Un malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Un malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Dicen que todo lo que haces La vida te devuelve A eso se llama karma Qué malo tu corazón Muy malo Es el sentimiento de Jorge Gastelú Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me hieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca, nunca fuiste sincero Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me hieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Muy malo, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Muy malo, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Juro, nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para su vida bien llorar Es mejor que ahora me va a ir a Juro, nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para su vida bien llorar Es mejor que ahora me vaya Y nos vamos al Valle del Mantaro Jauja, Huancayo, oye Marisol Para mis dos razones de vivir Fiorella, Taylor, Macriel Las amo hijas Vive la vida Marisol, vive la vida Porque la vida es una sola Vamos Ruzmel Espinosa Toca, 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 toca el arpa Ahora Elgas Lorencio Enrique Ramos Guarachirano Salta con tejito y salta Mueve la colita y salta Salta con tejito y salta Mueve la colita y salta Es el vasito original De Marisol Cabero Mueve la colita y salta 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 Mueve la colita y salta